Hey yo, es tu amigo y hermano Revelation y te traigo una selección de pies, pistas a tu gusto. Bachata. Mambo o merengue. Por supuesto, pop en R&B. Y dembol dominicano. Por supuesto, no se puede quedar el hip hop. Así que puedes seguirnos en Facebook y Twitter a lo más alto en Music y Sound Entertainment. Así que para comunicarte con nosotros, llámanos al 809-728-0092. Y nuestro email es revelation-08-world.com.